Te pedimos hoy Señor Dios por México, México que sigue teniendo un alto índice de violencia y con el secuestro y asesinato de estos cuatro estadounidenses, las cosas simplemente empeoraron para la imagen internacional de México. Te pedimos Señor que oigas las oraciones de iglesia ahí dentro de México y que traigas a la nación autoridades que puedan cambiar esta situación de violencia que se da en varias regiones de México, en varios estados que están sufriendo la violencia del narcotráfico, la violencia de las bandas criminales. Trae Señor autoridades a México que puedan corregir el rumbo de esta nación y que puedan sacarlo de la muerte, que puedan sacarlo de debajo del imperio del Señor de la muerte y llevarlo a la altura de la luz de Cristo, donde hay paz y donde hay progreso y donde hay seguridad y protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.